Estamos en uno de los galpones en la estación Ferrocarril, estamos en el Puma Boxing Club, vamos a hablar con Fernando Bataglia, el responsable. Vemos muchos guantes, vemos mucha gente joven, vemos gente de distintas edades. Fernando, me decías que recién tenías muchísima gente, están todos los días acá y estás muy contento porque vas a estar presentando tus púgiles, tus boxeadores. Dentro de muy poco van a comenzar a boxear, ¿es así? Sí, sí, Manito, muchas gracias por darme este espacio para poder contarle a la gente que el 27 de mayo se viene un gran festival boxístico. ¿Es aquí en San Genaro, Fernando? Sí, en el Esportivo Rivadavia. A partir de las 10, de las 22, empezará el boxeo, o sea, con chicos locales, enfrentando a chicos de las parejas, de Totora, de Cañá de Gómez, o sea, son pibes de acá del gimnasio, bueno, que salieron de abajo y bueno, para mí es un orgullo. Y presentando a mi hermano, a José Luis Bataglia, que bueno, es otra federación esto, entonces le dan la posibilidad a él para poder pelear por un título sudamericano, enfrentando a un uruguayo que viene rankeado muy bien. Y bueno, le dieron la posibilidad y bueno, me esforcé muchísimo para poder, que la verdad, que en la ciudad de San Genaro se pueda hacer. La verdad que, bueno, gracias a la municipalidad, a varias gente que realmente, viste, me apoyó, porque bueno, como verán, todos me conocen acá, yo la lucho siempre, y bueno, y esto es lo que a mí me gusta. A ver, 27 de mayo, boxeadores amateur, una pelea profesional, tu hermano en esa pelea, ¿cuánto hace que estás acá? ¿Cuánto hace que esté este Puma Boxing Club, que tiene tanta gente que te sigue y que muchos de ellos van a estar peleando, debutando el 27 de mayo? ¿Cuánto tiempo hace que estás acá? Bueno, acá en Los Galpones, en el ferrocarril, ya va a ser un año y algo, pero, o sea, yo lo tenía en otro lado, pero bueno, de a poco los pibes, tanto entrenar, se pusieron las pilas, y bueno, decidí, como cualquiera que entrena, para poder darle la oportunidad de que demuestren lo que aprendieron en este tiempo, darle una posibilidad a ellos también, que la gente lo vea, el esfuerzo que ellos hacen día a día, no tanto yo, sino ellos, que están tomando como un trabajo a esto, no es simplemente venir acá, vas a boxear, esto es, ¿cómo se llama? un boxeo recreativo, para el que quiere hacer deporte, y para el que quiere venir a practicar, a sentirse bien. Y hay algo muy importante, Fer, que también sacan los chicos de la calle, que los meten en una disciplina deportiva, ¿toda la gente que vemos acá, de toda la ciudad de San Genaro? Sí, sí, de la ciudad han venido gente de otro lado, pero viste, que es complicado por el horario, todo eso, yo mucho tiempo, en muchos horarios no tengo, así que bueno, trato de hacerlo de las 7 a 10, donde los pies salen de la escuela, o de trabajar, o de trabajar, y vienen a poder, a distraerse más de todo, algunos, y otros a entrenar, para bueno, para meterse en este deporte, que es el boxeo, que para mí es una pasión. ¿Qué tiempo promedio es una rutina durante un entrenamiento? ¿Dura las 3 horas, hora y media, 2 horas? ¿Depende si está avanzado o no la persona que quiere boxear? Bueno, el entrenamiento para boxear, son 2 horas, y o sea, si vos venías a moverte, hacer guantes, manopla, todo eso es una hora, más o menos. Yo le trato de dar, o sea, si venía a bajar de kilos, a quemar grasa, bueno, le doy una dieta, y le doy, o sea, un tipo de gimnasia a los primeros tiempos, para que ellos se vayan acostumbrando al ritmo de la gimnasia. Y después, bueno, le voy aumentando día a día. Yo, como verá, acá, yo soy muy exigente. Me gusta, y para los pibes que quieren meterse en el boxeo, bueno, los exijo más todavía. Trato de darle mucho ritmo. No decae nunca el ritmo, lo estamos viendo, es permanente. Salen de la bolsa, van a la manopla, otros hacen la parte de pesa, otros vienen de correr, hay como un circuito armado. Claro, esto, nosotros salimos a trotear, después de trotear venimos, saltamos goma, para hacer pierna, porque ahí arriba te cansa. Como verá, ellos ahora están haciendo manopla. Eso es resistencia y combinaciones al cuerpo. Entonces, de ahí, nosotros estamos sacando velocidad. Y a ver, para ir cerrando, Fernando, si alguien quiere venir a bajar de peso, a descargar tensión y nervios con las bolsas, ¿hay un horario? Porque hablábamos a lo mejor después de almorzar, seguramente, quizás, si hay una propuesta de nuevo horario, se sumen otras clases de personas que no quieran boxear, pero sí meterse de a poco en la disciplina. Bueno, sí, estoy tratando de tratar de agarrar, de hacer lugar en mi horario, para poder abrir de 1 a 3. Bueno, esto, como verán, tanto hombre, mujer, chico, grande, es para todas las edades, sin límite de edades, porque depende de la voluntad que uno tiene. Además, sirve para descargarse muchísimo. Es una buena terapia para eso. Cortito, ¿va a haber alguna mujer peleando el 27 de mayo dentro del gimnasio? No, no, no. En realidad, esto, yo en vez de poner boxeo de mujeres, puse, o sea, chicos, menores, para que hagan exhibición. Puse dos exhibiciones que van a estar... Entre compañeros de gimnasio van a ser las exhibiciones. Y como yo, pero bueno, ya veremos. Estoy preparando un par de chicas, pero todavía no están preparadas. Y la verdad, bueno, quería agradecerles a Duar, a Alan y a Zair, que son mis hijos, que bueno, como lo verán, están en el gimnasio. Y bueno, me voy a dar un gusto de poder ver a mi hijo hacer una exhibición que uno, bueno, sueña con que cosa, pero bueno, la verdad, estoy muy contento. Y agradecerle al Esportivo Rivadavia, que me dio, bueno, el espacio para poder hacer un boxeo internacional. Y con mucho esfuerzo la municipalidad, bueno, que me está brindando una gran ayuda. Y no me quiero olvidar de nadie, discúlpeme si me olvido de alguien. Uno trata de hacer lo mejor que puede. Bueno, ya es la primera vez que voy a hacer algo grande. Y bueno, los espero a todos el 22, el 27, a las 22 horas, en el Club Deportivo Rivadavia. Es un festival que no se lo pueden perder, con peleadores de otros países que realmente acá nunca pasó. Y bueno, los espero con una entrada accesible.